En este videotutorial aprenderemos a configurar y a lanzar una impresión. Veamos cómo imprimir la siguiente presentación. Desplegamos la ficha archivo. Y seleccionamos imprimir. A la derecha veremos una vista previa de la impresión. Observa que en total son cuatro páginas. Aquí indicaremos el número de copias que queremos imprimir. Y en este listado seleccionaremos la impresora que vamos a utilizar. Lo siguiente es escoger qué diapositivas queremos imprimir. Nosotros escogeremos esta vez un rango personalizado. El rango se especifica justo debajo. Ahora la vista previa muestra sólo las diapositivas 2, 3 y 4. Observa que en total son tres páginas. Pasamos a indicar cómo imprimirlas. Disponemos de varios diseños de impresión. Por defecto se imprime una diapositiva por página a tamaño completo. Aunque podemos imprimir las páginas de notas. De forma que en cada página se presente la diapositiva junto con las anotaciones. O podemos imprimir el esquema de la presentación. Cambiaremos el zoom de la vista para apreciarlo mejor. Este diseño muestra sólo los títulos y los textos de las diapositivas, sin imágenes. Además de los diseños, también disponemos de los documentos. Los documentos no son más que páginas preparadas para la impresión, que incluyen varias diapositivas distribuidas en una misma página. Por ejemplo, esta distribución muestra las tres diapositivas en una hoja. Otras opciones permiten cambiar la intercalación o la orientación del papel. Incluso nos permiten decidir si queremos imprimir en color o no. Para finalizar la configuración, veremos cómo editar el encabezado y el pie de página. Esta ventana nos permite activar elementos como la fecha, el encabezado o el pie. Una vez la vista previa se ajusta al resultado que esperábamos, sólo debemos hacer clic en el botón Imprimir y recoger la copia impresa en la bandeja. Hemos aprendido a imprimir presentaciones. Gracias por ver el video.